Hola, L. Sosa lindo. Yo sí, ¿qué tal? Cintia, ¿qué tal? Mi gente bonita, Alexa Correa, Adri Glob, Maciel, 2612, Karen González, Monserrat, muy buenos días, mi gente hermosa, les saludo a Paloma de Fanny Balloons, California, me encuentro en Santa Fe Springs, California, en Estados Unidos, pero soy mexicana y estoy súper feliz de estar en una cuenta de Guadalajara, yo soy de Tijuana, California, norteña, pero igual, feliz, feliz de acompañarles por acá. Hola, Monse, dice hola, hola, Karina, Paco, aló, ¿qué tal? Gaby Álvarez, Adri, saludos, saludos a todos los que se están conectando, estamos a un minutito de empezar, nuestro G-Live con Jemar USA, por supuesto, y Berry Fiesta Boutique, ¿ok? Estamos esperando que se junte un poquito más de gente, que aprovechen el conocimiento que se les comparte con muchísimo cariño a través de estos G-Lives. ¿Quién más anda por acá? Belén, Lili, vamos a empezar a compartirles los materiales que vamos a utilizar, sé que esta será una clase de muchísimo provecho para ustedes y les agradezco su atención, su tiempo, acá en California son las 8 de la mañana, así que estamos, bueno, súper tempranito para traerles este contenido especial a todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que compartan esta información, que compartan este live, para que, bueno, la comunidad de decoradores con globos, pues, crezca y, bueno, seamos más en esta familia hermosa con Jemar USA. Estefanía, Paco, Globi, Zaira, Cabrera, déjenme ver si puedo empezar a enviar. Vamos a poner acá, el proyecto lo voy a nombrar Happy Ring. Mi nombre es Paloma, para quien no me conoce, yo soy de Fanny Balloons, California. Y estamos desde Berry Fiesta Boutique, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí, lo voy a hacer pin, por supuesto. Voy a pinar el comentario, la globería, saludos, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos saludan? Hola, Katita de Jemar USA, saludos a todos. ¿Cuál es mejor, Jemar o Semprotex? Bueno, creo que ambos son genial, pero, sinceramente, he trabajado con Jemar USA desde, como, cuatro años atrás. So, for me, it's such as an amazing brand with a huge range of colors. So, I really enjoy to be part of the Jemar family. Saludos desde Guadalajara. Hola, Gridulce. Heaven Balloons, saludos, MG Globos. Saludos, saludos a todos. Estamos esperando que Jemar USA nos mande el request. Vamos a ver, aquí está nuestra Katita hermosa. Déjenme ver para acá atrás. Hola, hola, party people, ¿cómo estás? Hola, party people, ¿cómo estás? Aquí Katita madrugando, como siempre, pero feliz. ¿Pueden escucharme bien, Katita? Disculpa. ¿Pueden escucharme bien? No, yo sí te escucho perfecto. Mira, llevamos en 55, Katita. 66, mira, madrugadores. Para lo más popular. Vamos a seguir compartiendo. En realidad, les traigo un contenido súper genial. Sé que les va a ser de muchísimo provecho. Y, bueno, aquí estamos con nuestra queridísima Katy de Jemar USA. Fanny Balloons, nuestra partner de Fanny Balloons Miami. ¿Quién más anda por acá, Katita? Tú lee los comentarios. Yo chequeo. Muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Paloma, bajo la cuenta de Berry Fiesta Boutique, uno de nuestros asociados en México. Katy, estamos en Guadalajara. Imagínate, Katita. ¡Viva México! ¡Qué viva! ¡Qué onda, mi gente mexicana! ¡Hola, Paquita de Bula Balloons! ¡Saludos! Yo a Paco le decía que era de Guadalajara. ¡Hola, mi bella Paloma! Dicen por acá. ¡Saludos, saludos! Tú me dices, Katita, yo estoy ready. Ok, perfecto. El día de hoy yo estaré una vez más aquí traducionales a todos la clase de hoy. Así que, Paloma, ¿ya tú hiciste una breve introducción? Bueno, había muy poquitas personas, ahorita ya son 97, si quieres iniciamos nuevamente, Katita. Vamos a realizar una breve introducción de nuestras personas para poderle dar inicio a esta mágica clase. Thank you, thank you, Katita. Bueno, les saludo a Paloma, yo soy un asociado de Jmart USA, mi nombre es Paloma Saldana, soy mexicana de Tijuana, California, y hoy tengo el orgullo de presentarme a través de Berry Fiesta Boutique desde Guadalajara. Yo le había dicho a Mateo, Mateo, quiero viajar, y bueno, me llevó a México. Ok, so, Paloma just already told us that her name is Paloma Saldana, and she is an asociado de Jmart USA. And that she's really happy to be here with you guys, teaching you. And she wanted to travel through Mexico City. Well, actually, Guadalajara, with the account of Berry Fiesta Boutique. So, let me introduce myself, my name is Katherine, well known as Kathy. I'm a sponsorship representative for Jmart USA, and for me, it will be a total pleasure to translate the class for you. Bueno, ella es Kathy, Kathy Asensio, nuestra representante en Jmart USA, y por supuesto, también asociada de Fanny Balloons Miami. Y bueno, va a tener el gusto de estarnos traduciendo, y la voy a hacer sufrir, porque yo voy a decirlo todo en español, y Katita se los va a traducir en inglés. Caramba, caramba, vamos a ver cómo termina esto. ¿Quieres que empecemos con los colores, Katita? Perfecto, con los materiales, me encantaría. Ok, hoy les traigo una combinación poco usual, como siempre, tratando de innovar y de hacer las cosas un poquitín diferentes, Kathy, para poder presentar propuestas novedosas a nuestros clientes. Y bueno, voy a empezar con la gama de colores. Esto va a ser una técnica de doble relleno. Voy a utilizar turquesa. Ok, so, Paloma is bringing us something new on colors that are not usual to use for decorations. And it is a good way to do new things under the cores. And we will be using the technique of double stuffing. And the first color that we will be using is the turquoise 068. 068 turquesa. Todos van a ir doble relleno, Kathy, con negro. Ok, the turquoise will be double stuffed with black 014. Después tenemos gris. Ok, then we will be having the gray 070. Latte, por supuesto. The newest color of the brand, Latte 084. Olivo. One of the natural range, Olive 098. A ver, ¿quieres ver, Kathy? 098, sí. Yo me sé toda la gama en códigos. Yo, sí, en verdad que sí. Ahí no hay error. Y por último, y ya sin doble relleno el resto, todos eran doble relleno con negro. Pero por último, para agregar un toque de color, como siempre les digo, voy a utilizar, por supuesto, nuestro bellísimo Shiny Rose Gold. Y para el double stuffed, Kathy, regularmente debemos utilizar un inflador profesional. En este caso voy a utilizar esta belleza que es la Air Force, que sobre todo nos permite crear este doble relleno sin forzar nuestra máquina. Eso es súper importante. Ok, so Paloma is giving us a good tip, so take note, please, that whenever you are going to use double stuffed in balloons, you have to make sure that you have a really good compressor. In this case, Paloma is using an Air Force that is one of the best ones on the market, actually. This one is Conwin. Conwin, sí, y tiene una garantía de un año. Y disculpen el comercial, pero bueno, es una máquina súper, súper poderosa. Ahora que está en tendencia el doble relleno, necesitan tener máquinas profesionales. Y en este caso, pues, dado que muchos de nuestros decoradores que nos visitan entiendan, nos recomiendan Conwin, nos recomiendan la Air Force, pues bueno, hemos utilizado esta para este tutorial. Ok, so, I think that Paloma love that compressor. Lo queremos. Ok, so. Voy a utilizar el negro, va, va, Capita, tú dalo. No, no, perfect, go ahead. Ok, voy a utilizar el negro en la parte interna de mi doble relleno, con un palito, sin filo, en la parte de arriba. Y el primero que voy a hacer doble va a ser el latte. Ok, so, we're going to start with 119 inch balloon, and we're going to start double stuffing. Remember, guys, black 014 with the latte 084. La recomendación es que con calma y previamente tú prepares todos tus globos, sobre todo esta que va a ser una combinación de doble relleno, todos los colores que les hemos ofrecido van a ser en doble relleno. Pero les traigo un tip para que no gasten el doble relleno, y esto que como lo opiné ahí, se llama happy ring, que es un aro de una dimensión de 6.5 pies. Yo la parte que va hacia atrás no la voy a hacer doble para ahorrar un poquito de material, y bueno, posiblemente también ustedes puedan aplicar esa técnica. Solo lo que va hacia enfrente lo voy a hacer doble. Ok, good tip, please, everybody, take note. Ok, so, Paloma is using a happy ring, even though a good tip that she just already mentioned is that whenever you're trying to do double stuffing decorations, please make sure that the double stuff you're using is just at the front of the decor. On the back part, you just need to blow the regular buttons without using them as double stuffing. With this way, you will be saving more materials. So, think like Paloma. Hashtag, let's think like Paloma. Katy preguntan cómo se llama, me imagino que la máquina, la máquina se llama Air Force. Ok, yo les voy a anotar acá el nombre de la máquina. Voy a utilizar, Katy, súper lindo. Con el doble relleno le doy un poquito más de profundidad al color. Voy a utilizar en esta combinación, es orgánica la técnica, pero es importante que tomen en cuenta esto. Para un cuarteto yo voy a utilizar tres globos de 12 pulgadas calibrados, nada más a una medida saludable, que no esté sobrecargado de aire el globo, y uno de 19. Tres de 12, uno de 19. La calibración varía, nada más no sobreinflen sus globos. So, en este momento lo que estás haciendo es orgánico, ¿cierto? Orgánico. Ok, perfect. So, Paloma is telling us that her... I forgot. Ok. She's telling us that the clúster that she makes are with three balloons on 12 inch. It doesn't matter the calibration, but you have to make sure that they are not overinflated. And one 19 inch balloon. So... Tres de 12, uno de 19. Three of 12, and one of 19. Y como es una técnica de doble relleno, recuerden que nada más lo que vamos a hacer es jalar los cuellos internos, en este caso voy a jalar los cuellos del negro, doy dos giros, el globo que está en mi lado izquierdo no lo muevo, solo voy a girar a través del globo del lado derecho, y ahí nada más con lo que es los cuellos internos voy a hacer un nodo. Ok, basically, the technique that Paloma is giving us right now for tie balloons that are double stuffing is just make sure that the nod that you're doing is with the balloon that is inside of the balloon that is outside, actually. So, in this case that we are doing double stuffing with black, we are just tied it with the black hole. So, va a ser el negro dentro de un late, recuerden que yo les comento que para ahorrar un poquito de material, solo lo que voy a presentar hacia el frente va doble relleno, y para ahorrar material lo que va hacia atrás va sencillo, y esta es la diferencia, no sé si puedan notar un poquito la profundidad del color. Este es un doble, y este es un sencillo, el color es un poquito translúcido, solo un poquitito, pero es muy fuerte a mi gusto, y como queremos dar ese toque como estilo bojo, pues yo le di un poquito más de profundidad al color con un doble relleno. Me encanta, definitivamente, o sea, también me gusta mucho el globo así en singular. Nuestro late es bellísimo, es súper bello nuestro late. Me gusta más el doble. Sí, sin duda. Y lo que voy a hacer acá, Katy, va a ser crear un cuarteto. So, una dupla sencilla, una dupla doble, uno de mis, de mis duplas va a llevar un 19, y voy a girar nada más así sencillo para crear un cuarteto. Ok, so, the cluster problem I'm making is with it, duplets, uh, double stop, and one duplet on singular bonings. Esto que ven aquí es lo que se va a presentar al frente, y esto va hacia atrás, así que si se fijan, no hay necesidad de hacer el doble relleno en mis cuatro globos. Esto lo voy a presentar hacia la parte de atrás. Ok, so, remember that the part that is double stop it, it will be at the front of the decoration, and the part that is not double stop it will be at the back. Yo he adelantado, porque bueno, sé que el tiempo cámara es muy costoso. He adelantado bastante, porque no quiero que sea tan aburrido y sea repetitivo, pero sí les quiero mostrar el paso a paso de cómo voy rellenando este aro. Este happy ring, como lo he nombrado, es un aro, como un backdrop, digamos, de metal, con una dimensión de 6.5 pies, y para este aro yo voy a utilizar, en lo que va a ser la circunferencia de afuera, Katy, lleva 30 clusters, 30 cuartetos. En la parte de afuera. La parte de afuera, ajá. Es de 6.5 pies, ¿cierto? 6.5 pies. Ok, so, today we're doing a decoration, it's kind of a backdrop, and the measure is 6.5 feet, and it has around 30 clusters in total. La parte de afuera. For the part of the outside. En esta parte yo he dejado un sector, cada sector, como yo lo, yo lo nombro bloques, esto se llama trabajar por bloques de color. Cada bloque de color va a llevar tres cuartetos, como les dije previamente, estos cuartetos llevan una combinación de 19 y tres globos de 12. Cada bloque, tres cuartetos. Ok, so, Palama, another tip, please, take note. Palama is in this decoration, the technique of making blocks per color. So, basically, what she's doing per block is, she adds just three clusters that, as we said before, are made of three balloons in 12 inches, and one balloon in 19 inches. Y lo que voy a hacer es, lo paso, como quiero que los sencillos catiquen en la parte de atrás, voy a empezar abrazando mi display o mi aro de metal de atrás, y después este lo paso hacia el frente para que estos queden colocados en la parte frontal, los dobles. Ok, so, what she's doing is, with the duplex first, she is putting, like, the single airplanes, passing them over to the front, and then the back, and then the double stuff that are going to, she pushes it to the back, and then coming to the front. Ok. Y ya, como la magia, Cati, pues ya tengo. Palama ya tiene toda su decoración lista. Ya tengo los cuartetos para no estar aquí interrumpiendo con la máquina, pero volvemos a lo mismo. Si se fijan, solo dos de ellos son dobles, otros dos sencillos igual, dobles y sencillos. Cada bloque lleva tres cuartetos, ¿ok? Me encanta mucho lo que Paloma nos está enseñando el día de hoy, de cómo saber administrar nuestros recursos, porque ella el día de hoy nos dio un excelente tip con el que no es necesario hacer double stuff con todos los globos, sino solamente con una parte de una manera muy inteligente. El nombre de la instructora del día de hoy es Paloma Saldana. Gracias, gracias. Están calibrados. Ale, no están calibrados. Es una técnica orgánica. Lo único que sí es bien importante es que mires la forma de tu globo, que no quede en forma de pera, sobre todo si van a utilizar en exterior, Cati. Es bien importante resaltar que el doble relleno estresa un poco más nuestro globo, así que necesitan bajar un poquito más a lo que están acostumbrados a su calibración. Ok, so, esta decoración no está calibrada. Just, another good tip that Paloma just already told us, that whenever we are working with double stuff, and remember we don't have to blow the balloon up to the exactly measure of the balloon, you make sure to go under, if it's 12, may to 10, or may to 9, so you won't stress that a lot of your balloon. Go under. Ajá. Bajo la medida. Entonces, esta sería nuestra primera capa. Si se fijan, el aro como tal ya va tomando una forma, pero para dar algo extra, porque ahorita está un poquito más en tendencia, es hacer un aro doble. Si se fijan aquí, tenemos en la forma sencilla, este lado está con un solo bloque gris, un bloque late, un bloque verde. Ok, so, today, Paloma is going to show you, maybe, now it's trending, making a double ring. If you see, you can see, just one block of gray, one block of latte, one block of olive. Y por acá, Katy, que no se alcanza a distinguir muy bien, pero ahorita los voy a poner frontales, ya he trabajado doble. So, aquí tengo mi bloque de la circunferencia de afuera, y después he agregado adicional un cuarteto, este sí lo he rellenado todos en Davustab, todo lo he hecho doble relleno, pero porque ya nada más son cuatro globos, voy a reducir uno de los cuartetos para el interno, en lugar de ser tres cuartetos por bloque, van a ser dos cuartetos por bloque. Ok, to make the, the other ring, that it will be inside of the big one, she's not going to use, as she said at the beginning, that per block she used three clusters, and this, this time she will be working per block, two clusters. Lo voy a subir un poquito para que puedan ver. Se ve súper lindo. Vamos a enviar unas cositas aquí para Paloma. ¿Qué me vas a regalar, Catita? A ver, ¿qué vas a enviarme? Las manitos que son en forma de corazón. Ay, qué lindo. Ok, yo... Vamos a enviarles esas manitos a Paloma porque definitivamente la combinación y la decoración nos encanta. Nos encanta a todos. Thank you, Catita, muchas gracias. Gracias a los 157 que se han conectado desde temprano viéndonos. Voy a seguir un patrón, Catita, en lo que es... Ajá, voy a seguir un patrón. ¿Son tres de 19 o hay uno solo? Ok, los cuartetos son uno de 19 y tres de 12. So, I'll be repeating. The clusters are made with three balloons up top and one on 19. Please, let's send some love to Paloma. Thank you, thank you. Entonces, acá vamos a seguir el patrón. Lo que he hecho es iniciar con mi rose gold en la parte de abajo, Catita. Después seguí con el gris en esta parte, Olivo, Latte, Turquesa. Y vuelvo a repetir. El patrón de rose gold, gris, olivo, Latte. Y vuelvo a repetir acá, ¿ok? Y en la parte interna voy a hacer como que un mix para que no quede del mismo color. Voy a ir mezclando lo que son los colores. Ahora voy a empezar con turquesa. Después vamos con el gris, verde, Latte. Y así vamos a repetir nuevamente, ¿ok? Ok, so, as you see, she had a pattern that she started with the rose gold, then she started with the gray, then the olive, Latte, and Turquoise. For the inside ring, she will be doing just something, a different pattern that it will be, she started with the turquoise, then gray, then olive, then Latte, and as is followed. So, I think that all the people is still asking for the colors that the Paloma is using. Remember, I'll repeat the colors, even though I'm going to try to write it down. We have shiny rose gold, 096, olive 098, lattice 084, turquoise 068, and gray 070. All of the solid colors are being double-stuffed with the color black 014. Así que, tenemos el rose gold, el gris, el olive, el Latte, que esos colores han sido totalmente hechos en double-stuffed con el negro, excluyendo el negro. Perfecto. Acá lo que estoy haciendo, Katy, es una extensión con un globo 260, pero me he atado, no a los globos, sino me he atado al aro, al display, para poder tener más fuerza y entonces que no se me mueva lo que son mis cuartetos de afuera. Ok, so, Paloma, with a 260, it can be clear or right, right? Puede ser cualquiera, nada más que no sea muy notorio. Ahorita no hay clear, así que no me voy a poner exigente con un Latte, con un blanco. Ok, so, you can use a 260 to start doing the ring that is inside of the arch. You're going to tie them up to the whole structure, and you start doing like the aid technique for the... Sí. Tie them up. Y aparte, no se obsesionen mucho con los huequitos que puedan quedar porque... Apareció el señor Erasmo. Ah, sí, aquí está sentado. Buenas, buenas. Buenas, buenas, te dice, Catita. Sabrán que... Ah, miren, aquí me he ejecutado uno de los dobles. Ahorita lo vamos a cambiar. Qué bueno que se tronó. Vamos a cambiarlo, ¿ok? Déjenme les muestro cómo lo hago. Voy a hacer mi doble relleno. Ok, negro con gris. Este es de 12 pulgadas, el que se reventó. Dime, Catita, yo te oigo. Palomilla, en la parte de adentro nos preguntan, en el centro de adentro, si los cuartetes también les colocan uno de 19. Sí, pueden variarlo, pueden variarlo uno de 19. Pueden variarlo un poco entre uno de 19 y los demás de 12. Sin embargo, según mis cálculos, es mejor trabajar solo con los de 12 en la parte interna para no hacer tan pequeño el círculo, ¿ok? Para no bajar tanto lo que es el diámetro del círculo. Pero no pasa nada. Si tú quieres continuar y agregar cuartetos, lo que vas a hacer es que vas a hacer como un backdrop completamente circular, todo relleno de globos. No pasa nada. O sea, ese ya va a ser como que el estilo. Disculpe, ¿el turqués es doble? Sí, son dobles. Mira, ahí pueden ver que se tronó uno negro. Creo que lo voy a estar aquí. Lo voy a escribir. Pero lo voy a reemplazar. ¿Cómo lo hago? Voy a inflar un globo simple. Voy a anudar solo la parte del cuello del color negro. No voy a quitar, no voy a retirar el globo que está ahí. Lo único que voy a hacer es reventarlo. Y de ahí mismo voy a jalar para unirme con este cuarteto, con este globo simple. ¿Puedes acercar un poquito más a la cámara, por favor? Lo voy a pinchar solo un poquito. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Le he bajado un poquito el aire, poco a poco. No quiero que se reviente porque este es mi guía donde debo poner el globo que voy a reemplazar. Ok, para todos los... Disculpa que te interrumpa, Coloma. Para todos los que han preguntado por la combinación de colores, les acabo de escribir la combinación por código de color. No sé, posteo el color. El comentario. Fíjate que eso ha estado pasando, ¿eh, Katy? Ayer también pasó comúnmente que los comentarios estaban fallando al publicarse. Se los voy a tratar de escribir nuevamente. Miren, ¿estás por aquí? Ok. Si se fijan que ya reemplacé y cuando queda esa marquita, recuerden que al ser doble relleno, nuestros globos tienen como un lubricante, como un aceite. Y bueno, es importante que ustedes cuiden los detalles, que giren esa parte donde se ve. Y aquí vamos a incrustar nuestro siguiente. Aquí pueden ver que tengo la tirita que anudé a la estructura. Ok, ahora sí se les posteó el comentario. Ya se puso, ok. Muy bien. Tú muy bien, Katita. Les digo que ayer estuvo fallando Instagram. No sé si alguien más tuvo problemas con Instagram, que estuvo teniendo algunas fallas. Entonces, aquí estamos incrustando nuestro segundo. Recuerden que para el relleno interno, solo voy a utilizar dos cuartetos de cada color, ¿ok? Dos cuartetos de cada color. Please, in this part, Paloma just already had the second cluster to the part of the ring that she's doing inside of the arch. And remember that whenever you're doing the second ring, you're just going to use two clusters per block instead of three. Ok, so for the ring that we have done outside, you have 30 clusters. And, well, by the end of the decoration, Paloma will be counting all the clusters that she had added to the inside of the ring. But she thinks that it can be around 22 clusters. So if we have a total of a lunes, it could be maybe 50 clusters. Sí, más o menos. Aparte, no se compliquen mucho. Hagan un estimado. Recuerden, la combinación orgánica siempre tiene esa cualidad de no ser precisa. O sea, no es como que, oh, ok, yo puse 22 y la fórmula decía 24. No, en el orgánico no es tan exacto. Ok, remember that whenever we're working with organic decorations, you don't have as many everything as it is. There is not a rule that has been written on a paper yet. But it's just depending on how you want your decoration look like. Sí, es solo como eso, ¿no? No se vayan a, así como que, a crear conflictos de que, y aquí por último nada más voy a cerrar, yo creo con este para poder dejar espacio de que también luzca mi letrero. En este caso, pues, quiero agradecer, así como comercial, Catita, como siempre tengo que aclarar esto, Mateo le gusta subirme la adrenalina, entonces ayer me dijo, Paloma necesito te ayudo, y yo, tú sabes que sí, Mateo, tú dale. Y Catí bien preocupada, dije, ¿qué está pasando? Entonces tuve que acudir a nuestra familia de Fanny Balloons, California, que son nuestros queridísimos clientes, y quiero agradecer a nuestros amigos Fabiola y Daniel, que son Perfect Events, quienes nos prestaron a última hora el letrero, y ahorita lo van a ver encendido, está bellísimo. Y otro de los props que tengo, que es el tapete bojo y una silla bojo, que también voy a incluir. Yo solo iba por el letrero y ella se ve que, no, también llévate el tapete, llévate este. Bueno, querían ya que hiciera toda la fiesta completa. Y yo, no, 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 Fabiola, nomás es un live cortito. Pero gracias, gracias a ellos, la verdad, a su disposición. Tenemos unos clientes increíbles que siempre están preocupados por nosotros y nos apoyan. Bueno, aquí no nos estamos a meter mucho con Mateo, porque la gente lo extraña. Sí, ese Matthew que anda sufriendo allá en Italia. ¿Verdad, Katy? Aquí voy a usar otra técnica que es una liga. Estas ligas yo las consigo en Tijuana, en México, en cualquier papelería. Aquí creo que en Walmart pueden conseguir. Son ligas nada más que sean gruesas y que sean resistentes al ser estiradas. Y siempre tienes que buscar el globo de los más pequeños, en este caso, un globo de 12 o de 13, para poder incrustar lo que es tu liga. O sea, no busques el globo de 19 porque, bueno, va a ser muy difícil poderlo incrustar. Entonces, aquí les digo, no es necesario que se ocupen de cada huequito, así de que, ay, le quedó un huequito ahí, quiero taparlo. No se preocupen, este es... A esto yo le llamo, gracias a mi camarógrafo profesional, mira, acá te llamamos avanzando. Sí. A esto yo le llamo el esqueleto, ¿ok? Esta es solo la estructura principal. Ahora vamos a ir a los detalles. Esto yo lo quiero vestir con un poquito de detalles de follaje o de pampas, lo puedes poner con pampas, lo puedes poner a lo mejor con hojas de olivo, lo puedes poner con este tipo de detalles que a mí me encantan. Son como unos racinitos de uvas que yo siempre pongo en mis decoraciones y les voy a enseñar a hacerlo. No se preocupe, les voy a enseñar a realizarlo. Para esto, voy a moverme a mi mesa de trabajo y mira, hoy el internet se ha portado tan bien. so, Paloma is telling us that this is just a structure even though you need, well, everything depends if you want to, but she says that you can add pampas or you can add olive oil. ¿Cómo me regalas de estos? She's going to show us today how you make those mini garlands maybe? Detalles, mini garlands. A mí me gusta trabajar con estas. And that's something that she always adds to her decorations. So, como estamos aprendiendo algo nuevo el día de hoy, ya sé que esa es la segunda máquina favorita de Paloma para que no saben. Sí, esa es mi segunda máquina favorita, sí, es verdad, Katy. Yo sé que esa es su segunda máquina favorita. Vamos a enviarle unos thumbs up porque esta clase está increíble. Thank you, thank you, Katita. Thank you for, thank you a mi host que es Katita, Katy Asensio. Bueno, yo le digo Katita porque la verdad Katy y yo trabajamos súper, súper unidas. tenemos ya casi el año, ¿verdad, Katy? Que estamos trabajando juntas como Team Funny Balloons. Entonces, bueno, ya estamos así como que Katita, Palomilla, así nos saludamos. Esto, como les dice Katy, es mi segunda máquina favorita profesional y recuerden conforme van avanzando en el estilo de trabajo, es importante que manejen máquinas profesionales porque no solo porque te reduce tiempos, pero también porque alarga la vida de tu producto principal o tu materia prima que es el globo. Estas máquinas funcionan con aire frío. Ok, so Palomilla nos ha enseñado que esta es una de sus máquinas favoritas y yo veo que la leyenda la mejor, ¿verdad? La leyenda es súper genial. Para este mini guirnalda que yo voy a hacer, yo manejo esta máquina, bueno, porque como les mencionaba, el aire que expulsa es muy bajo, o sea, no me va a estallar mis globos y aparte al ser aire frío, pues también ayuda. La amamos, la leyenda es lo máximo, dice el Team Funny Balloons Miami, Funny Balloons Store. Es lo máximo. Voy a calibrar mi timer o voy a más bien programar mi timer a 1.5 segundos. Recuerden que esto no es una medida, esto es tiempo, esto es por medición de tiempo, ¿ok? No es el size, no es a 1.5 en calibración, no, es el timer. es cierto, a que todo esté como en la misma medida. Claro, al final terminamos calibrando, pero la persona puede sobreentender que, ah, está a 1.5 en el calibrador, no, no está a 1.5. Si fuera en calibrador aproximadamente, Katy, estaríamos a 3 pulgadas en el calibrador, aproximadamente. Para las máquinas, preguntan por tu tercer accesorio favorito. Ah, sí, ya fue Erasmo, ya fue Erasmo 3, mi accesorio favorito. Y sí, gracias, gracias por recordarlo, Fanny Balloons Store. esta máquina, les digo, tiene la ventaja que también puedes trabajar de manera inalámbrica, esto para los decoradores es lo máximo porque no tienes que estar pegada. Imagínense todos los dos que ocupo hacer para este tipo de detalles. Entonces, estar pegado o estar agachado a veces es muy incómodo, entonces, la ventaja que nos brinda esta máquina al ser inalámbrica, pues bueno, es genial. Y sí, voy a utilizar mi tercer accesorio favorito que es la extensión de la leyenda, Katy. Y lo tenemos a la venta para quienes llegan a preguntar, lo tenemos a la venta en Fanny Balloons Store, Fanny Balloons California y seguramente muy pronto Barry, Barry, ¿ok? Barry Pesta Boutique. Si nos están preguntando acerca dónde pueden conseguir las máquinas que está usando Paloma el día de hoy o la extensión de la leyenda, por favor, vamos a dirigirnos si les gustan a través del correo info arroba llamarusa.com para que puedan ir a su distribuidor local más cercano. Mira, me conocen, Katita, me conocen. Barry Pesta Boutique, contacten a los que están en México y Guadalajara, contacten a Barry Pesta Boutique, seguramente, si no lo tiene, ella lo va a tener. ¿Dónde puedo comprar la máquina? Sí, ¿verdad, Katita? ¿Lo dije bien? Sí. So, please, if you have inquiries where to get DMR products, where to get machines, where to get that's how the extension looks like and how it works. Please write it down like, let me know in store, please write down the email of info at gmrausa.com contact us. We will be pleased to send you the whole line of these routers that we have near your location. In this case, we can help you. Okay, aquí tenemos nuestra primera dupla y recuerden que el timer está programado a 1.5 pulga, 1.5 en el timer, perdón, 1.5 segundos y tenemos nuestra primera dupla. Okay, perfect. So, Paloma, in this moment, has, she programmed the machine to 1.5 to the second time. Remember, this is not calibrated, but it's just the time of air that will be blown out through the machine. And she is being helped with the leyenda extension. Preguntaban, Katy, que si estamos trabajando al exterior, aproximadamente qué duración o qué tiempo podría la leyenda estar funcionando. La leyenda realmente tiene una larga vida en cuestión de batería una vez que la recargas. Para ser sincera, a mí fácil me dura una decoración, digamos. O sea, si tú quieres asegurarte que una de tus decoraciones, los detalles te va a servir, es seguro que te va a servir. Realmente dura por horas, podría decir hasta por días, pero va a variar mucho con qué tan grande es tu decoración. Pero también yo considero que, disculpa, ¿no? No, dale, Katy. Decorador precavido vale por dos. Siempre llévate tu cable para tenerlo solo por si acaso. Sí, me imagino que preguntan, Katita. Me imagino que preguntan porque en algunas ocasiones cuando trabajamos en parques no hay conexiones. Entonces, me imagino que qué tan seguro podría ser llevarte tu máquina y pensar que va a estar bien. Como dice Katy, si tienes a lo mejor un, ¿cómo le llaman? Como un jumper, ¿cómo le llaman, Alberto, para cargar? La batería portátil, algo así. O sea, un decorador tiene que tener esas herramientas para, en el caso de que no tengan en el parque o en la instalación donde estás trabajando, puedas recargar tu equipo. So, please remember that the mic is longer, but a good tip is you always have to take care of your cable so you can make that they go run up low of battery, you have an extra thing that can help you to solve your problems. No, de pronto no existe live quedará grabado. Les recordamos que este live va a quedar grabado bajo la cuenta de nuestro asociado en México, Guadalajara. Berry Fiesta Boutique. Y voy a hacer lo posible de hacer colaboración, Katy, posiblemente lo pueda dejar guardado también en Fanny Balloons, California. Ok, perfecto. Aquí tengo mis dos globos, aún no los he atado, Katy, lo que les quiero mencionar es que este globo lo voy a dejar fijo y el único que voy a rodear con el cuello va a ser el del lado derecho. Que no se compliquen, he visto clientes así como que dándole vueltas, no, dejas este fijo y solo, bueno, vas a jalar lo que es el cuello y tirar el del lado derecho, ok, y así funciona. Y aquí como... Saludos a Antonio, nos dice Balloons Bay Morales, a mí. ¿Dónde andas? También un abrazo. puede ser, Pedro, puro viajar, Pedro, llévame contigo. Ok. Mi tercer accesorio, Katita. El cuarto. No, por el cuarto accesorio. Ya es el cuarto, ok. Mi superanillo. Aquí alguien habló. No sé. Para lo más accesorios, ¿verdad? Voy a hacer. No importa. Ah, mira, Siri, ¿o quién anda? No, el tuyo. Sí. Ok, se canceló. Bueno, cancelaron la fiesta, Katy, no puede ser. Voy a utilizar este accesorio que es un cortador y lo que hace es que tengo unas tijeras a la mano y aquí he cortado lo que es el cuellito y sí, gracias a quienes nos conocen a nuestros clientes que saben que yo siempre saco mis anillitos cortadores, son súper útiles y bueno, también nos hacen ver más profesionales ante nuestros clientes. Ok, so, Paloma, now is using the ring that is a quarter to cut all the next of the that she's doing with the five inch balloons. Aquí ya está iniciado, Katy, lo que es esta mini guirnalda, pero es básicamente la teoría del arco iris, solo que en este caso todas las duplas van en la misma calibración a 1.5, ok, vas a hacer un nudo regular, vas a hacer un nudo a tu hilo y yo ya tengo aquí, bueno, una pequeña extensión de fishing line o monofilamento y lo único que voy a hacer es guiarme sin generar mucha presión, solo voy a reposar mi dupla y la voy a pasar dos veces, voy a girar dos veces mi hilo sin generar una presión fuerte. Eso es súper importante, si no se deforma tu diseño. Ok, so, whenever she's going out in her dupli, it doesn't make a lot of pressure, she just passed down the flex two times in a row on the duplex, so, you can give it a stability. y aquí para cerrar, porque bueno, ya esta mini guirnalda es suficiente como detalle, voy a cerrar, coloco mi mano frontal mirando hacia mí, la palma de mi mano mirando hacia mí, y voy a pasar con el fishing line por uno de mis globos, ok, y aquí lo voy a jalar. Ok, so, to close out the whole garland that she has just already made, what she does is, she puts her hand looking at her, and she passes the omni flex, and then she passes that omni flex over one balloon. Y aquí hago un pequeño loop como un arito, y ahí es donde meto la punta de mi link, ok? Ok, and then she just passes over the line and makes her knot. Y estos preguntan, ¿cuántas duplas hay en ese set? Dios mío, ¿quién preguntó? A ver, vamos a ver quién preguntó. No se, no se preocupen cuántas duplas llevan, no se preocupen, en realidad recuerden es orgánico, pero te voy a decir, lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lleva doce. Doce. So, the detail has six quarters and clusters, even though she used the technique of how she does the rainbow of course that you just have to tie down the duplas. Lo que quiero dejarles saber es que no importa porque bueno, como es orgánico, unos son más pequeños, otros son más larguitos, o sea, no importa, creo que si lo haces demasiado medido, se va a ver como muy falso y queremos que tenga ese look más orgánico, como más relajado. ok, so, the other thing that you have done is a little more smaller because it's orgánico, and that makes like, to see more natural as well. Yo solo quiero acotar que espectacular se ve la turquesa con el globo. Verdad que sí, le da como mucho carácter, le da mucho carácter al globo. Vamos a enviar corazones porque esa turquesa está está hot. Y voy a utilizar, Katy, si me ayudas por favor a mostrarles lo que son nuestros quintos favoritos accesorios que son los balloon strips o los, ¿cómo los podríamos llamar? Sí, ¿verdad? Los, los... Those are the balloon strips dashes 900. Y yo lo que hago en esta ocasión lo voy a partir en tres piecitas o hasta cuatro piecitas, Katy, para ahorrar pero me siento mucho más segura trabajando con este balloon strip que con los cuadritos que también me encantan pero este detalle es un poquito más pesado y utilizar los cuadritos a lo mejor no sería suficiente, ¿ok? Así que voy a utilizar... Este producto es infinito porque además de que son así, miren toda la cantidad de strips que traen. La verdad, siéndole sincero les puede durar o sea, meses y no es que años este producto la verdad, voy a colocar nuestro primer detalle y lo voy a hacer como no quiero mover ya la estructura que hice si te alejas un poquito más como no quiero mover o jalar con otro globo o meter un 260 no quiero hacer eso porque eso va a deformar un poquito mi decoración me voy a apoyar de lo que son los strips, ¿ok? Recuerden que este es un tercio de strip. ok, as long as I want to add another and try to type the accent up but she's going to use in this case the balloon dashes, in this case are the big strips well known as dashes 900. I'm going to type in that in case you don't know how they're called and it's a easy way that you can find in any distributor of jalar si es seguro que los tienen y por favor inviertan en no solo porque venda productos pero si no sinceramente hemos hecho pruebas y este tipo de materiales te facilitan tu trabajo no puedes estar pensando oh no prefiero usar pura liga porque es más económica estás hablando de que el tiempo es más valioso que a veces la inversión que puedas hacer de tus materiales profesionales así que por favor en su caja de herramientas no pueden faltar estos dashes ok aquí nos dicen no 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 recomiendas ponerlo con gomitas con las más chiquiticas me parece que son para este tipo de detalles no Katy porque es pesado la mini guirnalda es un poquito pesada entonces creo que no sería suficiente la fuerza ajá la fuerza del del strip no sería suficiente ok so after your question basically the thing is that that she doesn't recommend the girl has more weight and those dashes are a little bit more not a little too much stronger to the balloon you're going to paste to the other one yo la moldeo un poquito con mi pierna dime Katita perdón si es que nos preguntan en cuánto tiempo total armas una estructura así ah más o menos sin estar explicando yo creo que me llevaría como una hora una hora veinticinco por ejemplo porque hablando que estos detalles llevan mande haciendo gustof y todo ah pues es que cuando ya tienes un poquito de práctica Katita y más si tienes a alguien que te apoya en este caso Erasmo me estuvo apoyando para hacer double tab también es bueno trabajar con fórmula entonces lo que yo hice es ok cuántos cuartetos voy a utilizar yo hice el cálculo del diámetro o la circunferencia de mi círculo de mi display entonces no sobre inflo globos o sea no tengo globos tirados extra regularmente me voy uno o dos globos adicionales pero no tanto en guadalajara están a la venta estos fashies por favor si quieres escriba un dm a very fiesta boutique en caso de que los tengan sino por favor dirígete a info arroba jmrusa punto com y ahí te podrán los distribuidores que tienen más localidad yo ya corté y si con este cortador puedes cortar el fishing line preguntan dónde lo puedes conseguir lo puedes conseguir en funny balloons store funny balloons california y seguramente en algunos otros distribuidores van a próximamente tenerlos también así que no se preocupen son accesorios que pueden conseguir pero mientras tanto nos pueden llamar a los dos funny y ahí bueno se los podemos tener voy a moldear un poquito con mi pierna mande un pequeño comercial como todos los que hago comercial voy a moldear un poquito mi estructura porque no quiero que esté tan derecha sino quiero que esté un poquito modelada y la voy a colocar se acuerdan que les dije que había huecos ahí déjalo yo creo que está bien ahí se acuerdan que les dije que había huecos y que hay gente que se preocupa no quiero tapar este huequito quiero tapar no se preocupen porque esta es solo la primera etapa después vamos a ir agregando más accesorios este más detalles entonces eso va a tapar y si pierdes tiempo en los huequitos vas a consumir bastante de tu valioso tiempo para la instalación ok recuerden que nuestro tiempo es súper valioso así que este tipo de detalles a mí me ahorra tiempo en lugar de estar poniendo cuartetito por cuartetito o tercias como lo trabajen y aparte que le da un estilo para mí más sofisticado este tipo de detalles ok nos preguntan ¿esa técnica de las minicolumnas es la misma del arcoiris? yo podría decir que sí sí la única diferencia Katy que el arcoiris lleva un cuarteto grande o sea un cuarteto un poquito más grande y este no este van todos a la misma mi gente yo estoy teniendo como usted está sí sí no y Katy es muy buena estudiante muy buena estudiante la he visto la he visto la he visto este los detalles los podremos poner amarrados con los cuellos tú sí se puede Katy pero en ocasiones generan demasiada presión y si generas mucha presión en tus duplas se va a abrir se va a hacer un cuarteto y si se fijan esto no parece un cuarteto esto parece más como que uno está abajo y uno por arriba o sea está como más en diagonal y si lo hago cuello a cuello posiblemente hay demasiada tensión entonces se los dejo como a su consideración van en diagonal no van en cuarteto no van así van así ok por ahí veía que decía Tim Cati mi Cati dice ni Cati me imagino que quiso decir mi Cati porque dice ni Cati es la best best o sea yo me imagino que quiso decir mi Cati ok ahora perdón perdón Mateo recibiendo amor hashtag Tim Cati aquí lo que voy a hacer es voy a cortar para quienes estaban preguntando si el anillo corta el fishing line si de hecho este accesorio está hecho para cortar el hilo cuando van a pescar pero ustedes saben que uno debe ser curioso y bueno yo lo miré y dije creo que nos va a servir para cortar ya que usamos monofilamento o fishing line así que lo adapté para los decoradores aquí tengo otro de mis accesorios cuánto tiempo nos queda Cati ocho minutos pero termina de hacer decoración nosotros estamos aquí gozando con perfecto con el team Cati y lo bueno lo bueno es que solo me dieron un día para prepararla así que tuve que correr bon dia desde Brasil hello como se dice en portugués Cati yo solamente sé decir bon dia bon dia ah obrigado 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 de ahí de ahí ya nada vamos a tener que aprender porque no sé si ustedes se dieron cuenta amor me pasas unos dashes please tenemos un nuevo embajador estoy súper feliz por nuestro nuevo embajador que es el uno de los artistas que para mí son súper creativos aparte que su personalidad es súper cautivadora es bien tierno es un maestro muy muy atento es nuestro queridísimo Alison Vasconcelos es nuestro nuevo embajador de la marca Gemma lo que me hace sentir súper súper orgullosa en esta familia de Gemma USA por tener tanto talento la verdad bonjour bobe bobe bueno ella ya es bonocera ¿dónde andas? Alison dice Alison yay sí Alison es nuestro nuevo embajador la verdad que nos da muchísimo gusto amiguita dice a catita o a mí o a ambas ¿a quién le dijiste pierdo? ¿qué andas haciendo? es mejor vas a ver catita se les quiere también se te extraña pierdo eh ya no has venido a California y se te extraña aquí está tu amigo Erasmo también extrañándote igual que a catita llegó el mejor pierdo bobe a las dos mira ves catita ay cati así que soy yo bueno vamos por el penúltimo detalle y si se fijan voy utilizando cómo me voy guiando es como donde le hace falta el color por ejemplo aquí que hay azul rose gold y gris pues ahí agrego el detalle verde para que no quede como sobrepuesto en el mismo color ok so Paloma just already gave us another good tip if you make sure if you can see whenever she's adding those accents she makes sure that there is a missing color and that's the change she's adding on those clusters ajá esa es la intención digamos de agregar estos detalles de quebrar el patrón de colores este y agregar ahí ese toquecito que le hacía falta de color vamos a enviar será un boleto Italia unos globos a Paloma porque creo que esta técnica de cómo añadir los 5 pulgadas es diferente y 10 puntos y por último y por último tenemos Yey Ye Maru mira los detalles que tenemos Fanny Balón dice los detalles dice los detalles que enamoran y los hacen únicos la verdad si hay algo que yo les pueda compartir por favor sean diferentes sean al momento de combinar también porque yo creo que un artista gatita tiene un toque o si no es que bastante de locura así que por ejemplo cuando yo presenté los colores me dijeron así como que esos colores como que no combinan pero la idea es que salgas de lo típico de lo tradicional ahorita están las tendencias de crear combinaciones que a lo mejor no son que no hagan un contraste tan perfecto pero eso lo hace especial así que como decorador en verdad que Paloma que color es el que tienes a la mano este es un doble relleno y puedes ver tiene negro por dentro y late por fuera negro y late para crear como un como un gris con un toquecito de café entonces si por favor hagan la diferencia con sus detalles hagan la diferencia con la combinación de colores como presentan sus trabajos también gracias Paloma por esas palabras que creo que todos los creadores tienen que escuchar si es importante para ser unido en esta industria tienes que primero tienes que aprender tienes que ser diferente y no no es importante salir fuera de tus cabos creo que eso es sí esa es la lección de hoy go totally fuera de tus cabos y comiencias nuevas así que serás diferente único y excelente yo les puedo decir algo le va a costar, ay perdón es que traigo aquí un chip al inicio Katy, le va a costar a la gente reconocer tu talento porque es diferente porque es fuera de lo convencional, pero después vas a crear una tendencia, algunos de los artistas que yo considero como más populares en la industria, son realmente aquellos que se distinguen por ser diferentes por crear tendencias y cuando hablamos de tendencia no quiere decir que sea algo lindo, que sea algo que les guste a todos la tendencia es algo que en el momento está muy in, como lo podríamos decir pero no quiere decir out of our comfort zone así es Jessica ¿dan los cursos en línea? Sí, próximamente tendremos cursos en línea también en nuestra academia en Fanny Balloons, California estamos trabajando en eso pero sí, ese es creo que el mejor tip que les pueda dar es que intenten cosas nuevas a pesar de sus miedos, a pesar de sus de las cosas que puedan estarles bloqueando la idea de, ¿será que les va a gustar la gente? ¿será que realmente este, va a ser algo como que agradable a la vista? yo diría yo diría así como que velo sacando de la zona de confort y vas a ver que que todo y además concuérdense que también nosotros como compañía no nos enfocamos mucho en dar este tipo de clases de que ustedes puedan sentirse como y salgan preparados y puedan sentirse también seguros de lo que ustedes están haciendo porque muchas personas están en esta industria muchísimas nosotros como distribuidores vemos eso que es real hay demasiado talento hay demasiado decorador pero tienen que hacer algo especial pero es bueno que ustedes vean cómo trabajan otros decoradores para que ustedes puedan tomar diferentes técnicas que los vayan a ustedes y ustedes pueden ir adquiriendo esas técnicas y adaptándoles a lo que ustedes hacen claro ustedes se adaptan a esas técnicas si salen de su zona de confort si se atreven y se arriesgan correcto no a ver quién los presta por ejemplo algunas personas Katy perdón que te interrumpa algunas personas podrían decir se necesita demasiado tiempo para hacer un proyecto yo les digo a mí regularmente Mateo me avisa Paloma me puedes ayudar con un con un proyecto en live al día siguiente y siento que me surge más la creatividad cuando es espontáneo que cuando es tan elaborado no sé si les pase a ustedes si ustedes suelen trabajar así que cuando es algo que no se pensó mucho que no te sentaste como que ay voy a ver si esto funciona sino que te atreves y lo haces él sabe que yo siempre le digo que sí sí Mateo está bien dime cuándo a qué hora y por qué cuenta y ahí estoy o sea para apoyarlo igual como la compañía siempre me apoya a mí pero siento que cuando es más espontáneo es como que sale más lindo mira aquí nos dicen Paloma gracias por tus conocimientos eres muy buena hello Wally how are you es Wally el que lo dijo Katita no este lo dijo ok Birney 1963 ay thank you Birney aquí voy a utilizar Katy para esto que es las pampas voy a agregar unos detalles de pampas que también nos las patrocinó nuestros amigos de perfect event para lo mejor comerciar andante sí ella me quería dar todo y yo de que no está bien así Fabiola pero muchísimas gracias a ella a mí me pasa que me encanta que me digan cómo tú quieres y ahí me desplayo la verdad que sí es detalles este entonces aquí en este Katita uno de los tips es utiliza un globo que esté bueno más o menos en la gama de colores que estoy utilizando le voy a poner un poquito de aire para separarlo y voy a meter lo que son los tallitos de mi pampa porque al ser naturales y al estar secos pueden explotar mis globos digo existe la posibilidad porque al final de cuentas pues esto es algo natural pero trato de protegerlo con un globo si ven ahí estoy metiéndolo con un globo esto va take your notebooks and write this tip esto aparte Kati crea fricción al ser látex va a crear fricción entre mis otros globos así que va a generar que se pueda agarrar mejor estas pampas en la decoración ok so this tip that Paloma just already told us is that whenever you're going to use flowers pampas and or other accessories to your decoration please make sure in this case to put it under the flower in this case our pampas that we're using a 12 inch balloon to add it on our decoration that way we can keep your envelopes safe and they won't be they won't get popped so 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 haciendo esta técnica de meter el globo, más bien los tallos de la pampa en un globo, pónganle un dash o utilicen un 260. Les digo, esto es un display, eso es temporal, lo voy a mover. ¿Alguien pregunta, Katy? Si quieres traducirles eso, Katy. Muchas gracias, Paloma, por ponerte de mi trabajo. Que existo, dice Katy. Ok, así que, dame un segundo. Ok, so, Paloma is telling us that she hasn't, like, pasted the pampas to the balloon and to the arch because she's going to move that arch to another part. But if you're doing this decoration for a customer, you have to make sure that everything is being safe and everything. So, she recommends whenever you're doing this, please add a dash and tie it with 260 or something so it can stay, it can stay on the same position that you left the decoration. Saludos, saludos. Mira, preguntan cuánto se puede cobrar, Katy. Recuerden que va a depender si estás rentando la decoración, o sea, si las pampas son rentadas, si se las estás vendiendo al cliente, un aro de puro globo, de puro globo, digamos que la estructura, Katy, fuera de puro globo, este, al final le aplicarán Shine, espérenme un segundito, ahora les contesto eso, ¿ok? Va a depender, el cobro va a depender de cuántos detalles estoy agregando y si los estoy rentando o los estoy vendiendo. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, a mí me prestaron el letrero, como pueden ver, súper lindo, que dice Happy Birthday, que lo pido con mi cumpleaños. Es un neón, este, así que si yo estoy, si yo estuviera rentando ese neón, el puro neón puede costarme entre 50 y 100 dólares la renta, ¿ok? Así que consideren eso en su cobro. Si quieres traducirles, Katy. Ok, so, whenever you're going to give the price of this decoration, you have to take care if you're renting some accessories, if those are yours, if you're left in those. Creo que básicamente eso fue lo que yo puedo decir. Sí, ajá, o sea, el precio, me preguntan por el precio, Katy, yo les estoy dando un ejemplo de cuáles podrían ser tus costos, tus variables, ¿no? A diferencia de que usaras puro globo, pues sí podría ser más preciso el costo. A lo mejor podríamos empezar si fuera un aro doble con puro globo, con los detalles, el puro globo. Yo lo rentaría, bueno, lo rentaría, se puede decir, porque el aro no se lo estaría dando al cliente. Serían más o menos unos 850, aproximadamente. Estamos hablando del aro doble, ¿ok? Ok, so, the whole ring, just without the pampas and the sign that says happy birthday, it could be around maybe 850, maybe more, without delivery and tattoos included, and those are really important to take care of. Sí, ahorita me voy a acercar para que vean los detalles, a lo mejor acá tan lejos no se alcanzan a ver, pero mira, aquí he agregado un poquito de detalles de follaje, algo pequeñito les digo, porque este lo voy a mover para la fotografía, nada más que quiero que ustedes también lo vean, pero si fuera puro globo, sí, Pink, si fuera puro globo en Estados Unidos, aproximadamente 850 dólares creo que es un presupuesto saludable, no es muy alto, no es muy por debajo, pero si ya agrego el letrero, si agrego pampas, si agrego una silla, por ejemplo, que acá nos prestaron esta silla hermosa para agregar ese toque bojo a nuestra decoración. ¿A ustedes no les encanta esta decoración? Vamos a enviarme los corazones, por favor. Es que me encanta esta decoración. Gracias a nuestro patrocinador de esta decoración express, Cati. Me encanta esta decoración. Fue realizada un día antes, ¿ok? Todos me lo dijeron un día antes, así que tuve 24 horas. Corazones, corazones, no veo corazones. Si fuera así, Cati, si estuviéramos rentando todo el set, digamos que con un back de, a lo mejor de paso artificial, con nuestra, miren, si se fijan, tiene hasta un tapetito, si tiene la silla, si tiene el letrero. Si fuera todo este escenario completo, yo estaría más o menos haciendo un cargo aproximado entre ciento, entre ciento, perdón, entre mil, unos mil doscientos cincuenta a mil quinientos más o menos. Sería todo el set up. El set up incluyendo, incluyendo un, una pared del grass, del pasto sintético. Ok, so Paloma says that the whole set up that you have made, it could be around, um, one thousand two hundred fifty or one thousand five hundred. Entre mil, entre mil quinientos, mil doscientos cincuenta. That's why Jammer loves you. ¡Yay! Pero miren la combinación, o sea, a lo mejor al inicio les parecía como que muy simple, a lo mejor al inicio, cuando hablábamos del esqueleto, Cati, a lo mejor es como que, ay, pero eso que, o sea, ¿en qué puede terminar? Bueno, dependiendo conforme tú sigues trabajando y agregando detalles, tu decoración va subiendo de valor. Todo tu trabajo va dándole ese toque para finalizar. Miren este acento como de, como de ramillete de uvas, miren lo que agregamos de, de pollaje. Allá voy a agregar más. Dice, quedó hermoso, me encanta. Déjense, los pongo de más cerca. Mira, Fanny Balloon Store puso G y luego el símbolo de, de light. Jammer loves you. Ok, acá se los voy a mostrar. De cerca, miren, así sería, así sería nuestro set up. Ya estaríamos rentando todo un set up. Recuerden que nosotros como decoradores lo que vendemos es un punto focal para fotografía. Aquí yo puedo ver a los invitados tomándose una foto, a la cumpleañera disfrutando del set. Hay que acomodar todos los detallitos, hay que acomodarlos. Si se fijan aquí, yo voy a seguir agregando pampas, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Aquí van a agregar pampas, algunos detalles de follaje que van en tono de nuestra decoración. Miren qué bonito luce nuestro turquesa con el doble relleno. El turquesa, efectivamente, fue mi color favorito. Yo sé que Paloma fue un 30 años, va a venir a Miami y va a hacer esta decoración. Yo te voy a hacer esta decoración, Catita, mira. ¿Qué te parece? Yo ya puedo ver a Catia ahí. De hecho, voy a tomarle una foto y la voy a dibujar aquí. Voy a poner a Catia aquí sentadita. Voy a ponerle happy birthday. Y miren ese letrero tan bello que me pudieron prestar nuestros amigos de Perfect Events. Está súper lindo. Así que, dígame, Catita. Quería comentar algo, ya que hay mucha gente todavía conectada antes de que termine la clase. Que todas las clases van a quedar grabadas en el canal de YouTube de JMR USA. Sin embargo, estoy hablando con Mateo y me dijo que las últimas clases próximamente, más tarde, si me equivoco, el día de mañana, las van a poder conseguir bajo nuestro canal de YouTube. Ay, aquí se me quedó un corto. Esperamos que puedan aprender muchísimo. Sí, la verdad, esta es la intención. Miren, yo les voy a ser bien, bien sincera. Como decoradora, a veces es un poquito difícil deshacernos de ese toquecito de ego o de esa, ¿cómo podríamos decirlo? A mí me gusta dar clases, es parte también de mi trabajo dar clases. Pero disfruto tanto lo que hago que la verdad que me encanta cuando me dicen, Paloma, ¿quieres participar con una clase? Yo, claro que sí. Y si se fijan, les entrego lo mejor que puedo, a pesar de que estos son elementos que yo por los cuales cobro. Yo cobro una clase así, aproximadamente cuesta 350 dólares. Entonces, ahorita se los estamos dando con todo nuestro cariño. Todos los talentos que han estado en estas clases de Gemark USA han dado todo lo mejor de sí. La verdad, he visto despliegues de arte increíbles, desde los elementos más pequeños hasta los más elaborados. Y la verdad que la única manera en que ustedes pueden recompensar esto es con su apoyo, con su cariño. A lo mejor diciendo, mira, esto lo aprendí con Fanny Baluz California, esto lo aprendí con Paloma, esto lo aprendí con otro instructor, esto lo aprendí con Gemark USA, porque Gemark USA está comprometido a que tú sigas creciendo. Creo que eso es lo que hace la diferencia entre una marca y otra. Y ahí disculpe el comercial, Catita, pero creo que eso es lo que hace la diferencia con Gemark USA. Hacerse sentir parte de la familia y no solo decir, ah, es mi cliente porque compra el producto, sino que se ocupa de instruir a su cliente. Se ocupa de que su cliente dé lo mejor de sí y que pueda hacer un despliegue con sus colores, con sus globos. ¿Qué le puede pedir esta marca a otras marcas? Si tú tienes la creatividad, si tienes el talento, puedes crear la gama de colores que tú desees. Mire, aquí nos escriben, yo emprendo con Gemark. Así que yo quiero que todos ustedes el día de hoy hagan una foto de esta clase y escriban Hashtag yo emprendo con Gemark. Ey, tómenos fotos, por favor, y me las pasan. No, bueno, esta, de verdad, no creo que esté de más decirlo, pero Paloma, muchísimas gracias por la clase de hoy. Me encantó haber acompañado en esta clase. Me encantó tu decoración. Me encantó la combinación. Estoy muy contenta porque me pareció que quedó súper linda. Y también le quiero agradecer a nuestros asociados en Guadalajara, Berry Fiesta Boutique, por haber sido parte de esta linda aventura. Y también quiero agradecerle a todas las personas que nos están acompañando y son parte de esta linda comunidad. Como dicen por ahí, solos no hacemos mucho, pero juntos. Hacemos demasiado, claro. Juntos hacemos demasiado. Me dijeron que me siente como la embarazada. Paloma, la empera. Que me siente para la foto, Katy, pero yo quería también tomar la foto, pero le voy a suplicar que cuando vayan a tomar la foto, coloquenme una camarita para saber que ya se tomó la foto. Sí, por favor, que nos quedamos piezas así sin saber si ya la tomaron. Por favor, por favor, gracias a los más de 100 personas que estuvieron conectados. Llegamos casi a los 200, Katy, la verdad. Escribimos que preconcitos a 100 personas. Mira, yo emprendo con Gemar. Utilicen el hashtag, yo emprendo con Gemar. Y la verdad, muchísimas gracias. Gracias, Katy, por tu tiempo. Gracias por tu apoyo. Se siente súper rico estar dando una clase, porque, bueno, sí podemos decir que esto es una clase completa y que, bueno, nos estén halagando y que nos estén apoyando. Gracias, Katy, por tu cariño, por tu apoyo. Tú sabes que es la paz. A mí, para mí, siempre será un placer poder estar aquí presente. Thank you, thank you. Yo les voy a subir la fotografía. Tómenos una fotito, por favor, nos etiquetan. Nos etiquetan como Berry Fiesta Boutique, como Fanny Balloons California y, por supuesto, como Gemar Jueso. Ya, yo me voy a sentar, Katita. Tú me dices si me alcanzo a ver bien. Entonces, por favor, la camarita. Me voy a caer de aquí. Toma la foto. Ok, let's go. One, two, three. Pongan la cámara, no sean cruel. Creo así y una así. ¡Listo! Por ahí nos tomaron la foto. Muchas gracias, amiga. Gracias. Muchísimas gracias y les esperamos en Berry. Nos vemos a las tres. Nos vemos a las tres. Les esperamos en Berry Fiesta Boutique en Guadalajara. Les esperamos en Gemar USA y no olviden, por favor, escribir a info arroba gemarusa.com para buscar su distribuidor más cercano. Y, por supuesto. Recuerden, este live quedará grabado bajo Berry Fiesta Boutique. Y también posiblemente bajo Fanny Balloons California. Voy a hacer lo posible. Gracias, mis amores. Que tengan un día espectacular. Y recuerden que nos vemos en unas horitas más con Gemar USA y Kati Asens. Chao. Bye. Bye, Katita.